Como es la vida, la indiferencia reina en nuestra cama Después de un roce, iniciaba nuestra llama Y rogábamos que el tiempo se extendiera para amarnos más Como quisiera que en vez de cada cual estar en nuestro mundo Yo me encontrará sumerido en lo profundo de tu cuerpo Y que tus labios me besaran sin razón de ser Como al principio, que si me iba de tu lado me moría por vos Para besar esa carita delicada, con dos alitas de amor en su mirada Como aquel tiempo, cuando desgábamos pasar juntitos cada momento Modelándome mi amor pa' conquistarme Yo escribiendo canciones pa' enamorarte Bésame fuerte corazón Pa' que no se nos olvide alimentar el corazón Es el fallo que reincide y que nos hace masoquistas No olvidando a quien se ama hasta volvernos enemigos Durmiendo en la misma cama, este paso la ilusión Va perdiendo su memoria si seguimos construyendo El final de nuestra historia es que suena increíble No poner de nuestra parte antes que muera un amor lindo Comencemos que no es tarde Qué rico suena Henry Henry Como al principio, que si me iba de tu lado Me moría por volver Para besar esa carita delicada, con dos alitas de amor en su mirada Como aquel tiempo, cuando deseábamos pasar juntitos cada momento Tú modelándome mi amor pa' conquistarme Yo escribiendo canciones pa' enamorarte Bésame fuerte corazón Pa' que no se nos olvide alimentar el corazón Es el fallo que reincide y que nos hace masoquistas No olvidando a quien se ama hasta volvernos enemigos Durmiendo en la misma cama, este paso la ilusión Va perdiendo su memoria si seguimos construyendo El final de nuestra historia es que suena increíble No poner de nuestra parte antes que muera un amor lindo Como decimos que no es tarde ¡Suscríbete al canal!